bienvenidos a este nuevo encuentro hoy estamos presidiendo presidiendo la charla las chicas del área legal les damos la bienvenida les agradecemos que se hayan unido que bueno que nos acompañen en esta manera también de acompañarlos a ustedes quien va a llevar adelante la charla es mi co-equiper la genia la diosa la chiquita laura lambrustini ella es especialista en derecho laboral sabe un montón yo no le llego ni a la sombra del zapato para en todo lo que ella sabe los conocimientos que tienen lo didáctica que es muchos de ustedes ya reconozco los nombres han tenido la suerte de hacerse del servicio de la vocación y de los conocimientos que ella que ella tiene así es que más que más que orgullosa de trabajar codo a codo con ella los dejo con ella que es la que los va a desaznar en todas estas cosas que están sucediendo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo y bueno como dijo joana recién los invitamos a dejar las preguntas en el chat para que después de que laura exponga podamos ir contestándolas les mando les dejo un saludo y bueno aquí estamos para seguir acompañándoles lauri muchas gracias pauli muchas gracias por tantas cosas lindas espero poder cumplir un poco las expectativas de todo lo que dijiste que es un montón para mí también es un placer trabajar con vos y con todo el equipo de emma y bueno los saludo a todos bienvenidos gracias por conectarse estoy con un poco de mala señal en internet así que les pido disculpas de antemano se corta repetiremos las veces que sea necesario bueno esta charla es para tratar de aclarar un poco las dudas que fueron surgiendo por las distintas normativas respecto al tema del reingreso de las personas de riesgo al trabajo presencial así que si querés pauli podemos empezar a compartir la pantalla del powerpoint donde está un poco explicado todo el tema normativo para empezar vamos a aclarar que hoy por hoy tenemos un decreto de necesidad y urgencia que establece que las personas consideradas de riesgo no deben prestar tareas de forma presenciales este decreto de necesidad de urgencia y urgencia ahora después lo vamos a detallar un poco más tiene vigencia hasta el 21 de mayo del 2021 por ahora veremos si es necesario que se prorrogue o no pero por ahora hasta el 21 de mayo las personas de riesgo están eximidas del trabajo presencial ahora pauli si quieres pasar la siguiente pantalla hacia arrancamos por el principio gracias vamos a arrancar por ver quiénes son personas de riesgo porque tenemos muchas consultas sobre este tema si una persona por tener esclerosis múltiple ya es considerada de riesgo y no no lo es tiene que cumplirse con determinadas pautas ahí tenemos trabajadores mayores de 60 años salvo los que se desempeñen como personal de salud que ahí se consideran trabajadores esenciales después trabajadoras embarazadas y trabajadores incluidos en los grupos de riesgo que definan la autoridad sanitaria esto qué quiere decir y de salud hizo una resolución que determinó quiénes eran las personas consideradas de riesgo no nombró la esclerosis múltiple porque tampoco nombre otras enfermedades crónicas pero si dijo que eran personas con medicación inmunosupresora entonces la primer pauta es consultar con nuestro médico tratante si estamos tomando una medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis que ahí está aclarado para determinar si somos o no personas de riesgo si somos personas de riesgo estamos eximidas del trabajo presencial no del teletrabajo en la medida de lo posible nuestro empleador tiene la capacidad y la facultad de enviarnos trabajo y hacerlo de manera desde casa siempre y cuando nos brinde las herramientas para poder trabajar desde casa paulis si querés pasamos a la próxima bueno hace más o menos un mes salió una resolución del ministerio de trabajo y el ministerio de salud que establecía el reingreso de las personas consideradas de riesgo al trabajo presencial cuando tuviesen una dosis de la vacuna contra el COVID o dos dosis cuando son personas que se desempeñan en establecimientos de salud y estén muy expuestos no sabemos bien que es muy expuestos pero se entiende que sería enfermeros médicos las personas que directamente tienen el contacto con otras personas esta misma resolución estableció una excepción para el reingreso que son personas con inmunodeficiencias esto es medicación inmunosupresora igual que antes pacientes oncológicos y trasplantados y personas con certificados únicos de discapacidad acá me quiero detener un poquito las personas con certificados únicos de discapacidad muchas veces no tienen declarada la enfermedad y que tienen certificado único de discapacidad en su lugar de trabajo entonces en caso de que esté declarada la enfermedad y está declarado el tema del certificado de discapacidad no hay ningún problema decimos que esta normativa nos avala y que no tenemos que reingresar ahora si no tengo presentado el certificado de discapacidad o declarada la enfermedad en el lugar de trabajo hay dos opciones una es declarar la enfermedad y de paso acompañar el certificado o la otra es que no si yo no tengo inconveniente de contar esto la forma adecuada sería en primer lugar hablar con mi empleador puede ser con el sector de recursos humanos o puede ser directamente con mi superior y por otro lado enviarlo por escrito esto está bueno que el médico neurólogo nos haga un informe y adjuntemos el certificado de discapacidad y lo enviamos por correo electrónico como mínimo porque yo como mínimo porque muchas veces estamos utilizando el whatsapp el whatsapp es preferible no usarlo cuando tenemos que hacer notificaciones importantes las notificaciones importantes o se hacen personalmente siempre 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 nos tienen que sellar una copia de lo que presentamos también en recursos humanos o podemos hacerlo por mail pidiendo una confirmación de recepción del sector del superior de quien sea pero que nos queda una constancia de que esto está presentado porque porque por las dudas que surja algún inconveniente posterior que nos digan no bueno no dijiste nada de la enfermedad tenés que volver a trabajar te voy a descontar los días no mira yo te mandé el mail tal día y tengo acá la constancia de recepción entonces siempre es importante hacerse de un recibido de alguna forma bueno entonces estas eran las excepciones decíamos al reingreso de las personas de riesgo y con una o dos dosis de la vacuna estas tres excepciones no tenían que reingresar por el momento esto fue más o menos hace un mes a mediados de abril ahora surgió el tema de la segunda ola rebrotes en muchísimos lugares del país y se tuvo que dar marcha atrás con esta resolución pauli si podés me pasas a la próxima porfa espera que está atrás se me trabó el el no hay problema no hay problema bueno qué pasó después esta resolución salió un decreto de necesidad y urgencia del presidente que estableció distintas normativas de acuerdo al lugar del país donde nos encontremos y de acuerdo a la situación epidemiológica de cada provincia pero que en principio estableció determinadas pautas una de las pautas que estableció es este artículo séptimo que dice teletrabajo y que se va a fomentar el teletrabajo para los trabajadores que puedan realizar la tarea desde su casa esto es muy 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 importante porque si nosotros veníamos prestando tareas de nuestro lugar desde nuestra casa y no trabajo presencial podríamos hablar con nuestro empleador para insistir con esta modalidad que nos está sirviendo en caso de que el teletrabajo no lo podamos hacer tenemos que verificar el tema de las condiciones de higiene y seguridad en el lugar presencial de trabajo de esto voy a hablar un poquito más adelante pero tiene que cumplirse con los protocolos que establece la superintendencia de servicios de ¿me escuchan? porque se me tildó todo Sí, Lauri, se te escucha bien Listo, perfecto la superintendencia de riesgos del trabajo estableció protocolos para cada actividad y el empleador debe cumplirlos ahora, este decreto de necesidad y urgencia que rige hasta el 21 de mayo establece la dispensa del deber de asistencia presencial a las personas consideradas de riesgo con lo cual hasta el 21 de mayo no vamos a tener inconveniente la idea un poco también era adelantarnos porque cuando surgió la resolución que sí establecía la vuelta presencial muchas personas nos consultaron por las distintas modalidades muchas personas que no se sentían seguras entonces, cuando se termina esta resolución este decreto de necesidad y urgencia si no surge uno nuevo podemos apelar a distintas herramientas Pauli, si podés, pasas a la próxima espera, Lau, porque si lo tengo agrandado se traba no, no hay problema no hay problema de paso comento este último párrafo del artículo 10 que dice que los trabajadores del sector privado que son dispensados van a recibir una compensación no remunerativa vamos a aclarar que es esto que solamente es aplicable para las personas que no están trabajando desde su lugar de trabajo es decir, no puedo hacer teletrabajo la compensación no remunerativa significa que no va a ser aportes y contribuciones al sistema de la seguridad social el empleador me van a abonar una suma que va a ser la misma que yo venía recibiendo pero no va a haber aportes y contribuciones a las jubilaciones digamos sí o sí tienen que hacerlo al tema de las obras sociales siempre tiene que estar paga la obra social por el decreto y por la ley ahora sí gracias entonces cuando se termine la vigencia del decreto de necesidad y urgencia que exime a los trabajadores considerados de riesgo de volver tenemos dos herramientas en primer lugar todo lo que estamos contando es muy importante hablarlo con nuestro médico neurólogo es lo más importante que él determine si considera que podemos volver y en caso de que considere que podemos volver si necesitamos de alguna modalidad distinta de la que teníamos antes de la pandemia la verdad es que pasó mucho tiempo personas que no trabajan presencialmente desde marzo del 2020 y las condiciones de salud pueden haberse modificado para bien o para mal entonces es importante consensuar esto con el médico y si hay que hacer alguna modificación en el contrato de trabajo por ejemplo una reducción de jornada un cambio de tareas que el médico nos haga un informe por escrito solicitando este cambio de modalidad y presentarlo a nuestro lugar de trabajo como dijimos antes por escrito con un sello de recursos humanos o por mail con un pedido de confirmación de recepción además de esto de confirmar el tema de si puedo volver y cómo es muy importante que estén dadas las condiciones de seguridad y higiene que hablábamos antes cada actividad tiene un protocolo establecido y que rige por la superintendencia de riesgos del trabajo lo pueden descargar desde internet y verificarlo en caso de que esto no se cumpla se puede hacer denuncia anónima a la superintendencia para que envíen una inspección al lugar de trabajo y eventualmente lo multará y lo intimará a que dé cumplimiento con todos estos protocolos ahora ¿qué pasa si mi médico neurólogo considera que yo no estoy apto para volver al trabajo presencial por distintos motivos pero no tengo ninguna norma que me avale a quedarme trabajando desde mi casa? en este caso primero podemos hablar con nuestro empleador a ver si podemos continuar con la modalidad de teletrabajo como sabrán hay una nueva ley que es el teletrabajo pero aplica a contratos nuevos en cambio las personas que ya vienen trabajando de modalidad presencial no se les puede aplicar automáticamente esto para eso tenemos que firmar un nuevo contrato donde figure el cambio en las condiciones donde las dos partes tienen que estar de acuerdo entonces puedo hablarlo con mi empleador si mi empleador está de acuerdo y yo también hacemos una modificación en el contrato que puede ser por escrito o también verbal solicitamos las herramientas que necesitemos y seguimos trabajando desde nuestra casa si esto no puede ser por distintos motivos uno por ejemplo es que el trabajo no se puede hacer desde nuestra casa el trabajo forzoso el trabajo de presencialidad es imposible hacerlo desde nuestra casa o bien porque el empleador no quiera entonces en ese caso la última herramienta que daría es solicitar licencia médica todo lo que hablamos anteriormente no es licencia médica sino que es una dispensa establecida por una normativa que me estableció que no puedo trabajar presencialmente la licencia médica me la da mi neurólogo y me dice que no tengo que hacer nada cuando rige la licencia médica yo no tengo que trabajar desde mi casa me quedo digamos haciendo otra cosa hay que tener muy en cuenta respecto de la licencia médica los plazos porque dependiendo en cada situación va a ser un determinado tiempo por ejemplo cuando es un trabajador con menos de 5 años de antigüedad son 3 meses de licencia paga una vez que se vence ese plazo la persona entra automáticamente en lo que se llama guarda de puesto cuando la antigüedad es superior a los 5 años el plazo es de 6 meses y en los 2 casos se duplica si tengo cargas de familia entonces puede ser una persona con menos de 5 años con hijos menores de edad va a ser de 6 meses licencia paga en cambio perdón no en cambio bueno les decía entonces si es superior a la antigüedad de 5 años 6 meses y todo esto se duplica si tengo cargas de familia una vez que se vence el plazo de licencia paga entramos en guarda de puesto la guarda de puesto en cualquiera de todos los casos anteriores es de un año durante ese año el empleador tiene que guardarme mi lugar de trabajo pero no va a devengar remuneración es decir no va a pagarme sueldo si va a continuar pagando la obra social la única carga que va a tener es abonar la obra social se vence ese plazo de un año de guarda de puesto y tiene que notificarme el empleador de que el contrato de trabajo se terminó y ahí no me va a abonar indemnización por eso es muy importante ir calculando los plazos y viendo en cada caso particular en qué situación estoy también muchas veces estos plazos que yo nombré se ven ampliados por el convenio colectivo que hay que ver también en cada caso particular cuál corresponde y qué plazo estableció hay muchas situaciones particulares que hay que verlas en detalle que nos pueden escribir y que vamos a contestarles a todos vuelvo a repetir el correo electrónico info arroba ema punto org punto ar nos escriben y acá las chicas la dupla más linda de toda de toda Ema les van a contestar las preguntas del área legal empoderándolos a ustedes para defender todos sus derechos ahí está besos a todos cuídense mucho gracias muchas gracias muchas gracias a todas muchas gracias chao gracias chao 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 chao